Cuando nadie pensaba que había cabido una gran artista, el señor Rivera se llevaba toda la propaganda, había el señor. Gracias. He querido preguntarle esto hace mucho tiempo, pero Asturias, Cortázar, Salamago, Bortes, además de ser grandes cuentistas y novelistas, escribieron también poesía. Yo quiero saber si Carlos Fuentes ha escrito poesía alguna vez. Por desgracia, sí. Si no la verán, nadie. Silvia, Silvia, la ha visto. Nadie la ha visto. Pues son muy malas. Yo llegué a ser novelista porque era muy mal poeta. Degenerando. No, no soy el único. Es cierto. Tengo dos preguntas rápidamente. Usted había comentado que los escritores no son originales, siempre tienen a alguien a qué seguir. ¿A quién ha seguido a Carlos Fuentes? Y aparte de esto, consejos para escritores jóvenes. Porque el boom, aunque no le guste el nombre, ha dejado, wow, una responsabilidad muy grande. Gracias. Bueno, su nueva pregunta era respecto a... La pregunta número uno. ¿A quién había seguido? ¿A quién había seguido, Carlos Fuentes? Mire, de una manera muy inmediata, muy inmediata, porque los estaba leyendo y me gustaban y los imitaba, fueron Faulkner y Los Pasos. Los Pasos están muy presentes en la región más transparente, obviamente. Hay encabezados de periódico, hay muchas técnicas del USA, de Manhattan Transfer. Y Faulkner porque me permitía entrar a los Estados Unidos por la vía del barroco. Mucha gente cree que la América Latina empieza en Oxford, Mississippi, simplemente porque era el lugar de Faulkner, que es el único escritor norteamericano ver realmente barroco. De barroco en rol, pero de barroco, al fin y al cabo. Y mucha gente, Alan Tate, que era un gran crítico, lo acusó de Dixie Congorism. Congorismo de Dixie. Tenía razón, él inventó una manera de expresar ese mundo, de darle una simultaneidad al mundo de Faulkner, que solo se podía dar a través del barroco que él empleó. Un gran admirador de Faulkner era el presidente Clinton, una escena que teníamos con García Márquez. Se habló de política, pero luego se habló de literatura, porque él quiso hablar de literatura. Le preguntó a los presidentes cuál es su libro favorito. Styron, que era el anfitrión, dijo Huckleberry Thin. García Márquez dijo El Congre de Montecristo. Vamos a estar muy sorprendidos por El Congre de Montecristo. Digo, porque tiene cuatro lenguas muertas, siete lenguas vivas, altas matemáticas, finanzas. Tiene todo lo que hay que saber para moverse en el mundo, lo indica el conde de Montecristo. Bueno, me tocó a mí, me mordí la lengua porque había de decir Cervantes, que es la verdad, pero le dije Faulkner, para oír que decía Clinton. Se lanzó a un elogio de Faulkner, cómo iba él a Oxford, Mississippi, cómo quería Faulkner lo que había aprendido de Faulkner. El hecho de ser sureño y tener un escritor como Faulkner le daba una altura, un prestigio a su personalidad y a su cultura. Nos dijo que leía hasta las dos de la mañana, cosa que duro. Pero nos dijo que leía a Tabu Tu. Y le decíamos, ¿quién será este escritor? ¿Uno es japonés? Tabu Tu. Y José Ignacio Taibo II. Tabu Tu. Entonces, Clinton, es este hombre de mucha lectura y muy inteligente. Es sorprendente encontrar políticos que leen, ¿verdad? Yo quiero que esas elecciones sean confiables, porque el futuro del país va a depender de que se confíe en el resultado electoral. No soy partidario de ninguno de los candidatos. Yo era partidario de Marcelo Ebrard, que ya desapareció el panorama. Pero, alguien va a ser electo y es importante que esa persona encarrille al país por una senda que sea pacífica y creativa. Porque tenemos este gran problema de los narcos, que es un problema que compartimos con los Estados Unidos y América. Solo que los jefes de los narcos o conocidos son mexicanos. Compran las armas en Estados Unidos, pero ¿quién las vende? Y una vez que la droga pasa a la frontera, ¿a quién la distribuye? ¿Quién la vende? ¿Quién la consume? No se sabe. Es decir, que el mercado principal está aquí, pero los culpables del mercado, ¿quién sabe quiénes son? Lo cual es una situación muy desigual, muy dispareja, muy en contra de mi país y ojalá se remedia eso. Y empecemos a saber un poco cuál es el destino de la droga cuando cruza la frontera. Entonces, uno de muchos problemas que tiene en México, pero si me lanzo a usted la hablada, ahí voy a terminar. Hablando de una hora más, no lo voy a hacer. Gracias. Una pregunta. ¿Qué escritores mexicanos actualmente consideran, digamos, interesantes de leer? O sea, generaciones nuevas. Sí. Mire, yo considero que la literatura en lengua española es una sola. Todos nos damos cosas y me cuesta mucho compartimentalizar nacionalmente. Hay muy buenos escritores chilenos, argentinos, peruanos, colombianos y mexicanos. Hay la generación del crack, es lo más reciente que tenemos. Tenemos Volpi, Padilla, Padau y un hombre muy excéntrico y buen escritor que se llama Javier Velasco. Una mujer muy buena que se llama Cristina Rivera Garza. Y luego viene gente más joven como Juan Villoro. De manera que, fíjese, fui a la feria del libro en París hace dos años, dedicada a México. Y estaban invitados 42 escritores mexicanos. Y solo eran invitados porque habían sido publicados en Francia. Yo recuerdo la época en que nada más Rulfo, Paz y yo éramos publicados. Tres, ahora hay cuarenta y tantos escritores. Si usted suma colombianos, chilenos, argentinos, van a tener más de mil escritores traducidos al francés y que están leyéndose internacionalmente. De manera que es, cuando se habla del cine, de la literatura, desplazada por el entretenimiento y las artes, yo digo que en América Latina nunca ha habido tantos y tan buenos escritores como en la actualidad. Además, escritores muy liberados, quiero decir, por los anteriores escritores, que agotamos ciertas venas, agotamos ciertos temas, de tal suerte que los escritores nuevos pueden hablar de lo que quieran. Pueden hablar de sus mujeres, de sus ciudades. De sus empleos, de sus sueños, de sus pesadillas. Hay una apertura total temática. ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores agotaron las temáticas que exigía el momento. Para hablar de ciertas cosas, lo hicimos ya nosotros, no tienen por qué hacerlo ellos. Hay una apertura muy viva, muy buena en el continente americano. No sé si tenía otro contenido su pregunta. Muchas gracias. Bueno, a ver, hay tres, cuatro, cuatro y vamos a ir terminando. A ver, por ejemplo. Gracias. Me entiendo que usted no menciona a Roberto Bolaño en su libro. Porque no lo he leído. Es un libro muy personal, no es un libro de escuela, no es un libro académico. Es un libro de mis gustos y disgustos, de lo que me interesa a mí. Y no había leído, todavía no leo a Bolaño correctamente. Lo voy a leer una vez que terminen los ritos. Pero por el momento no he entrado en este libro, ¿no? Maestro, usted mencionó el Código de Montecristo y lo que hablaba de la García Márquez. Y me acordé cuando dijo Tomás Eloy Martínez una vez que él había leído el Código de Montecristo diez veces. Me gustaría saber qué libro ha leído el maestro Carlos Fuentes, más de una o dos o tres. Ya lo dije, don Quijote. El Código de Montecristo.